A finales del siglo XV, antes de la llegada de los colonizadores españoles a la isla de la Hispaniola, quienes dominaban el lugar eran los taínos de la Hispaniola, al igual que en las demás antillas, en las cuales cada una tenía sus taínos, pero la isla no solo era dominada por sus habitantes, sino que también era dominada por su variedad de alimentos con los cuales se preparaban diferentes platos que siguen siendo costumbres hoy en día. Entre los muchos alimentos a los que los taínos tenían acceso, de los que se cultivaban o que se daban en tierra de forma natural, se encuentran la guayiga, la yuca, la yautía, el mapoéi, los lerenes, el palmito, el maíz, el maní, el frijol, la viha, y el ají. De igual manera, los taínos eran grandes cazadores, con el arco y flecha, ya que eran muy diestros, con dichos instrumentos. Por medio de la caza, los taínos tuvieron acceso a otras fuentes de alimentos autóctonos, tales como, quemíes, quemíes, curíes, quemíes, 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 y caimanes, que básicamente componían los animales que caminaban en tierra. para la pesca, también utilizaban el arco y la flecha, obteniendo de mares y ríos los peces que en su mayoría eran carite, menjúa, cojinúa, jurel, ojo, jurel, dajao, guabina y tiburón. También obtenían el Lambí, el Bulgao, el Carey, el Juey, la Jicotea y la Jaipa. Los Taínos no tenían animales domésticos, pero atención un dato curioso. Había una aparente especie de perro mudo, del cual consumían su carne, y una iguaca o cotora a la que enseñaban a hablar, aunque no sabemos si consumían su carne. La raza taína se caracterizó por ser agricultora. Uno de sus métodos para cultivar era el conuco, en donde empleaban técnicas de siembra en forma de montículos. La dieta de los taínos consistía mayormente en el consumo de vegetales. Comían carne, pero de forma moderada, y el pescado. No utilizaban grasas ni aceites para la elaboración de los alimentos, los cuales comían crudos, asados o cocidos. Utilizaban una especie de rallador de alimentos para contribuir al procesado de dichos alimentos. En la actualidad hemos heredado de los taínos gran parte de sus alimentos, como la yuca, la cual nos ha legado el cazabe, el cual se ha internacionalizado hoy en día. Luego de la llegada de los españoles a la isla, ocurrió un mestizaje de razas, lo que influenció en el ámbito alimenticio. Creando así las fases para el surgimiento de la comida criolla. Con ese mestizaje, no solo de personas, llegaron a la hispanola productos tales como plátanos, guineos, guandules, ajonjolí, molondrón y malagueta. Trayendo consigo instrumentos como el pilón, y una forma de preparar una base para alimentos llamada sofrito. Actualmente la gastronomía dominicana es de las más diversas en la región del Caribe, y es el resultado de la confluencia de diferentes culturas. Como la taína, la africana e ibérica.